Carga nuclear efectiva Si nos adentramos un poco a la estructura del átomo, podemos ver que se compone de partículas negativas, que son los electrones, de partículas neutras, que son los neutrones, y de partículas positivas, que son los protones. Pues bien, estas partículas positivas se encuentran en el núcleo del átomo, y como sabemos, las cargas opuestas se atraen. Entonces, como la única carga que está en el núcleo es la positiva, esta en cierta manera retendrá a los electrones que giran alrededor del átomo. Cuando hablamos de carga nuclear efectiva, nos estamos refiriendo a la carga que ejercen los protones para que el átomo no pierda los electrones. Sin embargo, hay que recordar que todos los elementos, a excepción del hidrógeno, cuentan con más de un electrón. Entonces, ese exceso de electrones hace que algunos electrones no tengan la suficiente fuerza de atracción para poder ser retenidos por el núcleo. Esto pasa especialmente para los electrones de las últimas capas energéticas, ya que estas son las que se encuentran más alejadas del núcleo, que son los electrones de valencia. Y los electrones que están más cerca del núcleo recibirán más atracción que los electrones de valencia, ya que estos estorban a los electrones de valencia formando una barrera y esta barrera que hacen los electrones de las capas energéticas más cercanas al núcleo se les conoce como apantallamiento. Por ejemplo, si tenemos un átomo que cuenta con varios electrones, los que están más cercanos al núcleo tendrán una mayor atracción que los que se encuentran alejados del núcleo. Los del primer nivel energético serán más atraídos que los electrones de valencia que están en el último nivel energético. Esto es así porque entre menor sea la distancia entre el núcleo y los electrones, mayor será su atracción. Pero además los electrones cercanos al núcleo estorbarán la atracción hacia los electrones más alejados, y ya dijimos que a estos se le conoce como apantallamiento. Entonces, dependiendo de a qué electrón querramos saber su carga nuclear efectiva, ésta variará dependiendo de cuántos electrones estén antes que él cerca del núcleo, esto por cuestiones de apantallamiento. Dicho esto, podemos definir a la carga nuclear efectiva como la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta tanto la carga nuclear real como los efectos repulsivos de otros electrones, que es el apantallamiento. Y por si queda un poco extraña la definición, la carga nuclear efectiva, que se denota de la siguiente manera, se determina restando la carga nuclear real, que ésta es el valor del número atómico, menos la constante de apantallamiento, que este valor cambiará de acuerdo a qué electrón querramos saber su carga nuclear efectiva. También los mismos electrones del mismo subnivel energético pueden afectar la carga nuclear efectiva. Por ejemplo, si tenemos al helio que cuenta con dos electrones y dos protones, si quisiéramos remover a un electrón, necesitaríamos una energía de 3.94 por 10 a la menos 18 joules, y si quisiéramos desprender el otro electrón restante, se necesitaría 8.72 por 10 a la menos 18 joules para poder desprenderlo. Lo que podemos ver aquí es que para el primer caso se necesita menos energía, ya que la fuerza de atracción del núcleo se divide para los dos electrones, aunque se encuentren en el mismo subnivel energético, y por lo tanto se necesitaría menos energía porque hay apantallamiento del otro electrón. Ya para el segundo caso, como ya no está este apantallamiento del otro electrón, toda la atracción del núcleo se va para el único electrón que queda. Es por eso que se necesita más energía para poder removerlo. Entonces, en este ejemplo vemos que hay apantallamiento para electrones del mismo subnivel energético. Algo importante a mencionar es que entre más cerca estén los electrones del núcleo, mayor será su apantallamiento hacia los otros electrones. Entonces, los electrones cercanos al núcleo apantallarán más a los electrones de valencia que los mismos electrones de valencia entre sí. Ya por último, cabe mencionar que existe una tendencia en la tabla periódica para los elementos representativos que aumenta su carga nuclear efectiva de izquierda a derecha y también aumenta de abajo hacia arriba. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.